¿De dónde las traen? Todo está hecho a mano, eso es lana, ¿no? Esta es lana y esta es... ¿Y esto usted lo hace? Muchas gracias, gracias. Todo hecho a mano, como yo se lo pido, ¿usted lo puede hacer? Ok, muchas gracias, agárrate de mí, me voy a ir. Bienvenida. Miren estas, estas son las cimitarras, las cimitarras. Eran armas que se usaban en la antigüedad para la lucha. No, 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 no. Bien, tarea, vamos a ver los dulces. Todo lo que podemos observar por aquí son puros dulces mexicanos. Estamos en el lugar de San Juan Teltihuacán y estamos en una expo. La verdad es que no sé de qué sea la expo, pero ahorita lo averiguamos. Todo esto son dulces mexicanos, tradicionales. Si ustedes quieren encontrar algo tradicional, esto es lo que deben de buscar. Y vamos a ver los dulces mexicanos. Vamos para allá. Vamos a ver el tracete de jazá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias. 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 Y aquí al fondo, el señor que ven, están haciendo unas figuras de vidrio. A ver si las pueden observar. Y hay las ganacheadas que no pueden faltar. Gracias. 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 Gracias.